Te voy a enseñar unos auriculares bluetooth de tipo diadema que por precio, por prestaciones y sobre todo por rendimiento me parece que son una muy buena compra para todos aquellos que estáis buscando una propuesta de este tipo sin dejaros un riñón. Si sois habituales al canal puede que recordéis un vídeo que hicimos hace ya bastante tiempo en el cual comparamos tres auriculares de estudio o tres auriculares con un perfil un poquito más plano de lo habitual y que para el tema de edición de vídeo edición de audio y demás resultaban ser una muy buena opción y además había diferentes segmentos de precios entre ellos estaban estos sony mdr 7605 una propuesta que es muy atractiva por diferentes motivos pero principalmente porque cuestan unos 99 euros y porque suenan francamente bien eso sí estos auriculares son auriculares con cable son mis auriculares con los que yo edito el audio por ejemplo de estos vídeos pero recientemente he estado probando una propuesta que ronda también esos 90 euros y que resulta muy atractivo porque tiene una calidad sonora muy interesante y porque son bluetooth me refiero a los audio técnica m 20 x bluetooth una propuesta que ya te digo a mí personalmente me ha sorprendido las especificaciones técnicas así de un modo rápido auriculares bluetooth con conexión bluetooth 5.0 batería con una duración aproximada de unas 60 horas al menos eso a nivel teórico según el fabricante yo no las he contabilizado pero me atrevería a decir que más de 40 a 45 horas he estado perfectamente luego tenemos que esta batería se carga en aproximadamente tres horas largas cuatro horas a través de un conector usb tipo c y si por algún casual no podemos utilizarlo porque la batería se haya agotado o simplemente no queramos utilizarlo a través de la conexión bluetooth también le vamos a poder conectar un cable y conectarlo de forma alámbrica a nuestro dispositivo bien eso a nivel de especificaciones técnicas a nivel de diseño estos auriculares ya te adelanto cuestan unos 89 euros por lo cual la calidad de construcción no se puede comparar por ejemplo a unos auriculares de 250 o de 300 euros aquí tenemos un plástico que lógicamente se siente un poquito más frágil que por ejemplo comparado con los propios audio técnica m50 no que son todo un clásico dentro de la marca estos no digo que vayan a ser más frágiles pero tanto la construcción de los botones esa sensación al hacer el clac en cada uno de ellos y demás hace que no pues lógicamente te des cuenta de que el precio también está condicionado un poco por esa reducción en lo que es la calidad de construcción aún así creo que son unos auriculares que van a resistir bueno pues bastante bien lo que es el día a día a menos que los maltraten de forma excesiva pero si no es así auriculares para largo respecto a la estética bueno es la estética muy ya propia y particular de audio técnica así que el siguiente punto es la comodidad cómo se sienten bien la presión que ejercen los auriculares me parece que es bastante suave no se caen y cuando te los colocas bueno pues realmente estás cómodo además lo que es el hueco que tenemos para la oreja a no ser que tengas una oreja extremadamente grande es bastante amplio por lo que te cubre perfectamente la almohadilla no te generan esa presión sobre lo que es la propia oreja y tienes pues eso una sensación de comodidad muy agradable estas almohadillas en piel sintética se pueden quitar por si acaso se te van estropeando y quieres renovarla o por si quieres cambiarle por ejemplo a unas de tipo tela y lo cierto es que bueno pues a nivel de comodidad de diseño de construcción esto es lo que es un producto que me resulta bastante interesante pero como suenan porque eso es la clave al final de unos auriculares pues bien estos audio técnicas sonan muy bien no están a nivel a la altura de los m50 y la escena sonora tal vez no es tan amplia pero lo cierto es que cuando te lo colocas la sensación es bastante agradable bastante positiva a mí el sonido me convence muchísimo tiene esa ecualización tan particular de audio técnica y tanto si lo quieres para escuchar tu música jugar a videojuegos o escuchar un podcast etcétera me parece que son una propuesta muy atractiva también para tareas de edición de vídeo edición de audio no tienen una respuesta bueno bastante competente por lo que vas a tener una bueno una claridad muy buena en cuanto a cómo suenan las diferentes pistas para poder ajustar los diferentes niveles y que bueno que tu mezcla final se escuche lo mejor posible por tanto llegados a este punto estos audio técnica m20x bluetooth me parece que son una propuesta muy todoterreno con un precio muy atractivo la parte negativa entre comillas bueno pues que no soporta audio de alta definición de alta calidad en lo que es la conexión bluetooth tampoco es un gran problema porque hay muchos dispositivos que incluso con un precio superior tampoco lo hacen pero bueno si estás buscando una propuesta con mayores pretensiones ésta lógicamente no lo es pero como digo por 89 euros me parece que son unos auriculares más que recomendable sin duda alguna puede que sean uno de los nuevos superventas de la marca y ya te digo para mí una muy buena opción si estás buscando auriculares de tipo de edema con conectividad bluetooth nos vemos aquí en un próximo vídeo un saludo y